Bienvenidos amigos de Estadística Política y Usuarios de YouTube. En esta ocasión, Andrés Manuel López Obrador el día de ayer sacó un video en su cuenta de YouTube. ¿Y qué creen, señores? México será una potencia económica, una potencia mundial. Ya adiós al tercer mundo. Ahora sí, echándole todas las ganas, todo lo que ha dicho López Obrador hasta el momento, mucho se ha cumplido y eso que todavía no es presidente en funciones. Imagínense lo que va a ser cuando sea el presidente a partir de este 1 de diciembre del 2018. Que yo sé que ustedes en los comentarios me lo han dejado saber. Que ya falta poco, ya mero, ya que ya se vayan estos políticos, este Peña Nieto que saliendo lo enjuicien. Porque solo ha hundido al país en la miseria. De eso les voy a hablar el día de hoy. De que México será una potencia económica. También de igual manera, AMLO revela que Marcelo Ebrard saludó a Donald Trump. Y ustedes van a decir, no, es que Donald Trump, esto y lo otro, siempre nos anda tratando como piñata. Porque siempre nos anda apurreando. Y eso sí, siempre debemos estar a su servicio de ellos. Señores, eso se va a acabar cuando termine el sexenio de Peña Nieto. Porque sí, México ha sido un servil de Estados Unidos con Peña Nieto al frente. Con Videgaray, cuando estaba Osorio Chong, estaban al servicio de Estados Unidos. Y todavía hasta la fecha. Pero cuando llegue Andrés Manuel López Obrador, eso se va a acabar. ¿Quién sí y quién no va a tener derecho a la amnistía que proponía AMLO? Aquí se los voy a aclarar. También de igual manera, el gobierno de Guanajuato vende terrenos a empresas fantasma. Y a precio menor al del mercado. ¿Para qué? Para hacer negocios. Al meritito estilo de Ricardo Anaya. También les voy a hablar acerca de ello. Antes de eso, vamos a ver los indicadores de los precios de los combustibles. Tipo de cambio de dólar-peso. El día de hoy, el dólar se cotiza en 18 pesos con 83 centavos. Del día de ayer al día de hoy, disminuyó. ¿Cuánto bajó? Bajó 3 centavos. Ahí está, señores. ¿No que iba a estar el dólar por las nubes? Pues, pues no. Ahora está bajando. Está bajando el dólar. Y aquí lo podemos ver en esta línea, en esta trayectoria, en esta gráfica. Cómo va fluctuando, sube y baja. Pero miren, aquí a partir del día 18, 11 de septiembre, la tendencia ha ido a bajar. Aquí sube otra vez, pero vuelve a bajar. Vamos a ver si los combustibles disminuyen su precio. No, señores. En promedio para el país, el litro de Premium, vean cómo toma esta curva hacia arriba. 21 pesos con 69 centavos el litro en promedio. El litro de diésel, 20 pesos con 49 centavos. Subió del día de ayer al día de hoy 10 centavos. Al igual que la Premium, subió 14 centavos. El litro de Magna, en promedio en el país se mantiene en 19 pesos con 99 centavos. Para mi estado de Campeche, me llevé una sorpresa. El litro de Premium disminuyó a 19 pesos con 73 centavos. ¿Cuánto disminuyó? 98 centavos. Hay que irlo a verificar. Hay que irlo a ver porque esto es un promedio de los precios que ponen las gasolinas. No les estoy mintiendo. Yo lo agarro de una página en internet. De hecho, aquí está el link de esa página. Es el mismo, pero va cambiando dependiendo la fecha. Al día de hoy vas a poder consultar la fecha de hoy. Es esta de aquí. Y es la que me arroja en promedio el litro de Premium. Excelente noticia. Al menos para mi estado. El litro de diésel en 20 pesos con 34 centavos. Se mantiene. El litro de Magna en 19 pesos con 31 centavos. De igual manera, se mantiene del día de ayer al día de hoy. Ay, perdón. Disculpen, disculpen. Bueno, ahora sí vamos a ver directamente qué es lo que dice Andrés Manuel López Obrador. Excelente noticia. Miren, va a ser una zona franca, una zona libre en la frontera. Pero no es solo eso. En este video que pasa Andrés Manuel López Obrador en su cuenta de YouTube. Que ahorita se los voy a pasar lo más importante. Dura como un minuto y medio. Pero lo que anuncia es que en la zona fronteriza se va a bajar el IVA de un 16 a un 8%. La mitad. El ISR va a pasar a un 20%. Y el salario mínimo se va a aumentar al doble. ¿Qué quiere decir? Que vas a ganar más y vas a pagar menos impuestos. Al menos para la zona fronteriza. Está unado. Porque en su video va diciendo cómo desde el sur empieza. Todo lo que está haciendo. Lo que propuso en campaña. Lo que nos prometió que va a cumplir. Todo eso. Miren, se los voy a leer. Sostuvo que el plan comenzará en el sur. Por acá en el sureste. Con respecto al Teren Maya. Ya saben, desde Cancún hasta Palenque. Y con la siembra de un millón de hectáreas de árboles frutales y maderables. El que no me crea que no es negocio sembrar árboles frutales y maderables. Por favor, vayan a preguntar cuánto vale una hectárea de cedro, de caoba, de estas maderas preciosas de México que se dan aquí. Están muy bien cotizadas. Hasta millones de pesos. Esa va a ser beneficio para el campo, para los campesinos. Va a haber trabajo. Se va a impulsar. Se va a mejorar la economía. Porque como va a haber personas que trabajen. Más personas van a tener empleos. Empleos de verdad. No como peña. Que te contrata. Y te da un contratito de seis meses. Y luego te da otro. Y en un año ya generaste como quien dice dos empleos. Cuando es la misma persona. Nada más maquillando números. No. Aquí no. Se van a crear nuevos empleos. Y las personas van a tener un sueldo. Con el que van a poder ir a comprar productos en sus localidades. En los negocios. Y pues se deja la derrama económica. Así es como se reactiva la economía. También recuerden que se va a hacer la rehabilitación de refinerías. Y la construcción de una en Tabasco. La gallina de los huevos de oro. No se acabó. Sigue. Como se dice. Huevando no. Sigue incubando. Perdón disculpen. En tanto. Con el Istmo de Tehuantepec. Este tren que va a ir desde Veracruz. Hasta Salina Cruz. Oaxaca. Que también se va a crear otra zona libre. Se va a hacer tren de carga. Y en un futuro. Lo quieren hacer. Tren de pasajeros. También los 300 caminos. Que quiere. Realizar Andrés Manuel López Obrador en Oaxaca. Para dar trabajo a la gente. Y aún así. Se está pavimentando. De las calles. Que no ha hecho el PRI. Ustedes pueden ver. En sus ciudades. Lo más bonito. Lo que es el centro. Las partes más turísticas. Que visitan las personas. Está bonito. Pero vete a las colonias. A las calles. Feísimas. Feísimas. Huecos. A veces hasta parecen ya brechas. Por donde corrieran ríos o lagos. En medio de una calle. Pero nada más le dan importancia al gobierno. A la parte turística. A lo bonito. Pero no se van a las colonias. Que es donde más falta hace. Los parques luego están en pésimas condiciones. Los juegos todos oxidados. ¿Cómo vas a poner a tu hijo ahí? Ah. Y luego si. Se corta tu hijo en el parque. Y lo llevas a un hospital cercano. Y que es privado. Luego te van a decir. Que de dónde sacaste ese dinero. ¿No? Así como le hicieron a López Obrador. El día de antier. Que se fracturó su hijo. Se lastimó su tibia y peroné. Y lo tuvo que llevar al hospital más cercano. Y que era un hospital particular. Y que lo estaban diciendo. Que cómo es posible. De dónde sacó el dinero. Para pagarlo. Para pagar ese hospital privado. Pues del dinero. Que se gana él honradamente. No del desvío de dinero. Y que luego esos. Como lo hacen el Priller Pan. Que luego se llevan a los niños. O a sus hijos. O a su familia. O hasta a ellos mismos. Que se van a otro país. Para atenderse. Bueno eso es otro tema. Vamos a dejarlo a un lado. También recuerden. Que por el centro del país. Lo del aeropuerto. De que se va a hacer. Se va a hacer. Si se continúa en Texcoco. Se hace nuevo Santa Lucía. Para quitar ese problema. De saturación. De los viajes. Nacionales e internacionales. También del crecimiento. Que dice que en el Bajío. El crecimiento económico. Que se está dando. Que va a impulsar el desarrollo industrial. En Nuevo León. Y por último. En esta parte. Que va a. Se confirma. Que 3.180 kilómetros. Desde Matamoros. Tamaulipas. Hasta Tijuana. Baja California. Con 30 kilómetros. De ancho. Se va a hacer. Zona libre. Para que. Para que aquí. Se pongan negocios. Se paguen menos impuestos. Y los mexicanos. Ganen al doble. Para que el mexicano. No se tenga que cruzar. Al Estados Unidos. Como lo dice Obrador. Que el mexicano. Se vaya. Por. Porque quiere. Por gusto. No por necesidad. Ya que aquí están las familias. Están las costumbres. Las tradiciones. Luego te tienes que abandonar. A tu familia. Para irte a Estados Unidos. Ganar en dólares. Y enviar un dinero. A tu familia. Luego ya estamos extrañando ahí. Los chilaquiles. Las empanadas. El mole. La chaya. El brazo de reina. Todo eso. ¿No? Y la familia. Sobre todo. Porque no estás con ella. No estás conviviendo. Con la familia. Sacrificas. Mucho. 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 A consta. De que el gobierno. No te da. Las pautas. Para que puedas. Tener un trabajo digno. Donde ganes bien. Y estés aquí. Con tu familia. Bueno. Vamos a ver. El video que les decía. De López Obrador. Miren. Aquí lo tengo. Vamos a escucharlo. Seguimos subiendo. Y llegamos aquí. Esta es la última. Cortina. Y se va. A decretar. Una zona. Libre. Vamos a bajar. El IVA. Al 8%. El 16 al 8. Vamos a bajar. El impuesto sobre la renta. Al 20%. Y va a aumentar. Toda esta franca. El salario mínimo. Al doble. Para que haya inversión. Haya empleo. Y para que el mexicano. No. Tenga necesidad. Repito. De emigrar. Que la migración. Sea optativa. Que el que se vaya. Para el otro lado. Sea por gusto. Lo haga por gusto. No por necesidad. Ya no queremos. Que se siga humillando. A nuestro pueblo. El mexicano. Va a tener trabajo. Donde nació. Donde están sus familiares. Donde están sus costumbres. Donde están. Sus culturas. México. Se va a convertir. En una potencia. Económica. Y un ejemplo. De desarrollo. Y de bienestar. En el mundo. Eso es lo que quería yo. Manifestar. ¿Se dan cuenta? La pasión. Con lo que dice. Él ya se lo creyó. Es lo importante. Cuando tú trazas un proyecto. Un objetivo. Que lo digas. Que lo digas. Lo creas. Hasta que lo logras. No te das cuenta. Y ya lo estás haciendo. Ya se cumplió. Pues bueno. Ya eso es el pensamiento. Que tiene Obrador. Lo que nos quiso manifestar. Yo. Pues nada más. Se los informo. Por si no habían visto este video. Excelente noticia. No sé ustedes qué piensan. Díganmelo aquí abajo. En los comentarios. También revela. Que AMLO. Que Marcelo Ebrard. Saludó a Donald Trump. ¿Y qué tiene que ver esto? Van a decir. No. Y pues. Este. Se van a dejar atropellar. Otra vez. Ya Marcelo Ebrard. Está ahí. Haciendo. Sus conexiones. Con. Con Donald Trump. No. Recuerden. Recuerden que. AMLO dice. Nuestra independencia. Y soberanía. Se va a dar. Siempre cuidando. Que no se atropelle al pueblo. Se van a seguir haciendo. Tratados. Negocios. Con Estados Unidos. Eso. Se va a dar. Somos vecinos. Es como cuando a ti. Con tu vecino. Que te hace falta. Sal. No sé. De azúcar. Limón. Algo. Va. Se lo pides prestado. ¿No? Y se apoya. Pues somos vecinos. Así se va a dar. Pero. Lo que pasa. Que con el actual gobierno. De Peña Nieto. Se hacen negocios. Pero solo para no perder. Un huesito. O algo. Y un negocio. Mal hecho. Y también. Nos dicen. Violadores. Nos dicen. Criminales. Delincuentes. Que estamos. Prietitos. Así como nos dijo. Ochoa Reza. Ese racista. De igual manera. Pues Donald Trump. Creo que por nuestra test de piel. Como ellos son güeros. Él es güero. No le agrada mucho a su vista. Pero pues. Ni modos. Así somos los mexicanos. Y le guste o no. Se va a tener que respetar. Todo. Nuestras creencias. Nuestros valores. Nuestros derechos. Eso es la diferencia. Entre López Obrador. Y Peña Nieto. Que a Peña. Le vale. A Obrador no. Van a haber negocios. Pero espérame. Me conviene o no me conviene. Hay que verlos. Vamos a revisarlos. Si no. Pues no se da. Listo. Y siempre y cuando. No se falte al respeto. Al pueblo. De México. Dice aquí. Tengo entendido. Dice aquí. También. Porque no voy a mentir. Si pudo saludar. Marcelo Ebrard. A Donald Trump. Dijo. Obrador. En estos tiempos. En que se trataron los asuntos. Nada más me informó. Me dijo Marcelo. Que estaba en una mesa. De trabajo. En asuntos de comercio. De migración. Y que de repente. Dijeron que el presidente Trump. Quería ir a saludarlos. Y ya. Se dio este saludo. Hasta ahí. Hasta ahí nada más. Eso dijo. Que sucedió. Este. López Obrador. Con respecto a Marcelo Ebrard. Que pudo saludar. A Donald Trump. Imagínense. Donald Trump. Que se acerque. Con el futuro. Canciller de México. Ya ni Luis Videgaray. Que tanto ahí. Está lamiendo las botas. Y no le da la mano. El mismísimo Trump. A él. Pero. Pero Trump. Si. Se acerca a esta reunión. Donde está. Marcelo Ebrard. Con. Con estas personas. Tratando esos asuntos. Le da la mano. Le da la mano. Quiere. Ya. Trump quiere trabajar con Obrador. Y lo ha dicho. Muchísimas veces. Dice que se va a dar. Algo muy bueno. Algo muy bueno. Recuerden que decía. Trump de Obrador. Esa. Terrific. Person. Esa. Absolute. Gentleman. Un caballero absoluto. Una persona magnífica. Bueno. Esperemos que así sea. Que no nada más. Este Trump. Tirando un anzuelo. Porque los he leído. En los comentarios. Que lo ponen igual. Puede ser. Esa puede ser. Una estrategia de Trump. Pero esperemos. Que no sea así. También tenemos. Quien si. Y quien no. Se va. A dar la amnistía. Aquí está. Así de fácil. A quien beneficiará. La ley de la amnistía. Campesinos. Reclutados por el crimen. Para sembrar drogas. Jóvenes presos. Por posesión de drogas. Mujeres indígenas. Conocidas como mulas. Enganchadas. Para transportar droga. A quienes no se les va. Beneficiar de la amnistía. Pues a los homicidas. Tratantes de personas. Violadores. Culpables de desaparición forzada. Todos los criminales. Eso sí. No se les va a perdonar. Se les va a dar cárcel. Pero a la gente. Que a veces. Que por la misma necesidad. Que tampoco es justificación. Pero por la misma necesidad. De tener un ingreso. Pues. Tienen que sembrar. Hay gente del campo. Que sembra muy bien. Y pues que siembren droga. Pues. Lo van a hacer muy bien. Por ese ingreso. Que nada más necesitan. Porque el gobierno. No les da trabajo. A lo mejor. No tuvieron la oportunidad. De tener. Una educación. Que se yo. Tuvieron que caer. En este. En este tipo de trabajos. Que no son buenos. Tampoco. Porque también se arriesga mucho. Y pues ni modos. ¿No? Estas personas. Se les puede dar amnistía. Y va a ser lo último. Si van a pasar. Por un proceso. Judicial y todo. Pero hasta el último momento. Dependiendo de las circunstancias. Se va a dar. La amnistía. Vean. Escúchenlo. Como lo dice. Esta Olga Sánchez Cordero. La futura secretaria de gobernación. La ley de. La ley. De. Amnistía. Sería. Prácticamente. Al final del proceso. No sería de saque. Pero sí. Al final del proceso. Al final del proceso. Al final del proceso. No. Al final del proceso. De justicia transicional. Después. De un proceso. De verdad y justicia. Sería uno de los mecanismos. De no repetición. Ahí está. Las personas van a pasar. Por un proceso normal. Y hay que determinar. Porque también hay gente. Pues que. Pues le gusta. Ese. Ese medio. Se mete a sembrar. Sembrar droga. Para ir creciendo. Subiendo de rango. ¿No? Así. El mismísimo chapo. Lo hizo. Sembraba la droga. Y luego fue. Pues. Uno de los narcotraficantes. Más poderosos del mundo. Bueno. Entonces. A estas personas. Se les da amnistía. A esas otras personas. No se les da amnistía. Bueno señores. Pues prácticamente. Esta es la información. Del día de hoy. Recuerden. Si les gusta este video. Denle me gusta. Activa la campanita. Arriba a mis redes sociales. También en la descripción del video. También. Te dejo un botón aquí. Para que te suscribas a mi canal. Un botón aquí. Para que te suscribas al canal alterno. Te dejo mis dos últimos videos. Que he subido con anterioridad. Y recuerda que los números siempre serán exactos. Y si no. Es un fraude. Nos vemos.